Y esto lo hicimos aparte, llevones, suena primordiales, pariente De bota militar, los radios en la pechera Un pernito de disco en su perón en la piernera La vestimenta que toca aportar En pura troca blindada en las que nos verán pasar Línea también de un señor del Michoacán Dicen que el H es Buda, pero aquí suena el demás Por el frío traen el mando, por Guerrero y Michoacán Si quieren meterse se la van a pelar La plaza tiene dueño FM, aquí no hay más Con valor e inteligencia siempre listo pa' accionar Y si no ven, en caravanas artillados Traemos con qué, pa' defender Al señor Fresa y Don Pescado lo saben bien Por la sierra, por aire y tierra no sabemos bien mover Es la FM Y al gobierno los sortados se les fueron otra vez AMG y atrás las duras En palos altos lo verán Disfrutando una guachita con champán Por el Delays, por Benjamines no vamos a parar El imperio sigue firme, va creciendo más y más Si hay vergaso le atoramos No nos hacemos pa' atrás La familia no se acaba Si se cayó no salen dos Con dinero baila el perro Para que la hacen de tos Pa' que se llevan si no la van a aguantar Mejor andan seriecitos así les conviene más Por las malas hay terror Por las buenas todo va Y si no ven, en caravanas artillados Traemos con qué, pa' defender Al señor Fresa y Don Pescado lo saben bien Por la sierra Por aire y tierra no sabemos bien mover Es la FM Y al gobierno los sortados se les fueron otra vez Por la sierra Por la sierra Gracias por ver el video.